No soy de una banda que va con mandanas Creyente de nada, nadando entre balas Creo en el karma y en las dobles caras Con cero en mi alma juego al doble y nada No soy un gangster ni tengo una glock Pero tengo un hip hop que si suena muy falla No soy feliz ni tengo depresión Pero dispara dos, por si alguna falla Dime quien habla, tu ego o tu alter ego de Hannah Montana Sabes quien calla, por el que dirán los amigos que van con tu banda He pensado en morir si la vida no importa O mejor vivirla por si se hace corta Demasi o torpe moviendo mis tropas Me pregunto el porqué, el porqué de las cosas Veneno para mariposas En mi estómago no entran esas cosas Marchito esas rosas, detesto el pretexto De mis textos y prosas, cayendo en tus fosas Sé que te pisan como a las baldosas Dejarme mis cosas Falto de osadía, sonrisas y horas No, 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 no Gracias por ver el video.